Y nos metemos por allá por la creación del Chango Rodríguez imaginando el bambolear de las caderas de una morena para tiempo de carnaval Canto a tus ojos ves, de mirar dormido que juegan en tu cielo morena, morena, morena cuando tú me miras Armonía del cielo me hace tu cintura por eso yo te canto morena, morena, morena cuando tú caminas de conozco y muy cerca de él, bajo la luna de las caderas y desde entonces mi dulce dueña, tú eres la reina de tu hermandad Pronto Maduro, saludos o mangos de mi Argentina, sol tropical Pronto Maduro, saludos o mangos de mi Argentina, sol tropical Canto a tus ojos ves, de mirar dormido que juegan en tu cielo morena, morena, morena cuando tú me miras Armonía del cielo me hace tu cintura por eso yo te canto morena, 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 morena cuando tú caminas de conozco y muy cerca de él, bajo la luna de las caderas y desde entonces mi dulce dueña, tú eres la reina de tu hermandad Pronto Maduro, saludos o mangos de mi Argentina, sol tropical Pronto Maduro, saludos o mangos de mi Argentina, sol tropical En Argentina, sol tropical En Argentina Sol tropical Sol tropical Sol tropical Gracias.